Si Boca, en la anterior fecha hubo otro incidente, no pasó nada. No pasó nada, una tarjeta amarilla para dos jugadores. Bueno, ayer diversos dirigentes de la oposición fueron a la Cámara Federal Electoral a hacer una propuesta de medidas para evitar el fraude en las elecciones del 25 de octubre o para minimizar hechos y regularidad. La propuesta será evaluada y sería contestada antes del viernes. Nosotros, como ustedes saben, planteamos una serie de propuestas muy prácticas y muy concretas y la verdad que muy, digamos, esperanzados porque la Cámara Nacional Electoral está trabajando exactamente en la misma dirección y creemos que para antes del fin de semana vamos a tener novedades que le van a dar transparencia a la elección, tanto el 25 de octubre como la del 22 de noviembre que es una elección realmente importantísima para el país. Saben ustedes que el propósito nuestro es colaborar propositivamente para que estrememos las posibilidades de que no haya fraude y ensanchemos las posibilidades de la transparencia. Y creo que eso es lo más importante, camino al 25. Atento que no se puede modificar una ley electoral en estos días y no ir hacia el sistema que nosotros venimos pensando hace mucho tiempo que es el de boleta única. La cuestión más común y que se repite es el robo de boletas. Esto es un hecho que lo conoce la ciudadanía, no es que lo digamos nosotros. Con un sistema de boletas múltiples, en donde vos encontrás un cuarto oscuro y tenés 50 boletas, en donde la responsabilidad de custodiar las boletas queda a cargo de los partidos políticos y no del Estado, es un problema. Y esto le ha ocurrido a distintas fuerzas políticas que le faltan boletas en el cuarto oscuro. En definitiva, el problema más que para las fuerzas políticas es para el ciudadano que no puede votar a quien quería. Esto es un problema y estamos tratando de buscar una solución a esa cuestión. Son cosas que se pueden hacer antes del 25, pero se requieren no solo las recomendaciones de la Cámara Nacional, que las esperamos antes del fin de semana, sino también una voluntad positiva de la Dirección Nacional Electoral del Ejecutivo, porque acá es bicéfalo el proceso electoral. Entonces, lo que queremos es con la misma insistencia, con el mismo criterio y la misma fuerza, pedir que lo que la Cámara Electoral recomiende, lo llevemos adelante y eliminemos los obstáculos desde el Poder Ejecutivo. Acá nosotros no estamos jugando, tampoco estamos haciendo ninguna chicana y estamos pensando seriamente que si nosotros no mejoramos el sistema electoral, se lesiona la democracia y se lesiona la credibilidad de la sociedad sobre las instituciones democráticas.